Teniendo como uno de sus principales objetivos el dar fin a la dictadura porfiriana de más de 30 años en el país, la Revolución Mexicana fue uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920 más importantes en la historia. Hace 109 años, Francisco I. Madero convocó al país a levantarse en armas un 20 de noviembre, lo que marcó el inicio de esta revolución. ¿Pero por qué luchaban en la Revolución Mexicana? Bueno, buscaban sobre todo garantizar derechos usurpados de la población, pero principalmente el regreso de las tierras expropiadas por el gobierno a los campesinos e indígenas. Cabe mencionar que como toda acción tiene una consecuencia, este gran movimiento dejó al menos 3.4 millones de vidas afectadas, aunque no se cuenta con una cifra exacta del número de fallecidos. Asimismo, la migración urbana, pues huyendo del desorden y la violencia en el campo, la población campesina migró a las ciudades, incrementando así el nivel de vida de las ciudades, pero ocasionando en ellas una desigualdad social y profunda. Y uno de los cambios más significativos de la Revolución Mexicana fue la reforma agraria que permitió a los campesinos poseer tierras y creó una nueva clase de ejidatarios. Y aunque no mejoró demasiado su calidad de vida, eran mejor retribuidos. Y aquí está cerrando este gran desfile con el personaje de Pancho Villa. Sin duda un suceso histórico muy importante, por lo cual en Querétaro no podría no llevarse a cabo el desfile cívico-deportivo para conmemorar aquel evento histórico que marcó el rumbo de la política, economía y sociedad de nuestro país. Con la participación de diferentes corporaciones, escuelas e instancias se llevó a cabo este gran desfile del cual muchas familias queretanas fueron testigos. Con imágenes de Marela Mendoza, informo para Meganoticias Querétaro, Telma Herrera.